Bueno señores, ay, 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 derechito entramos a las informaciones y los comentarios de este día. Ay, 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 Mr. Peña Guava tendrá que dar muchas explicaciones, tendrá que dar explicaciones a los artistas, tendrá que dar explicaciones a Luis Abinader por el lío en el que lo ha metido con esto de los chelitos que le repartió a los artistas. Ustedes saben que Peña Guava es el jefe del gabinete de las políticas sociales del gobierno y él tuvo a su cargo, eso encomendado por Luis Abinader, desde luego, tuvo a su cargo la entrega de 100 millones de pesos a 70 artistas. Y eso se hizo bajo el alegato de que esos artistas en el futuro van a participar en fiestas del gobierno. Se hizo el negocio, se hizo todo, se realizaron los pagos por adelantado y ahí es que está el problema. ¿Cómo es posible que el gobierno reparta 100 millones de pesos a artistas que no necesitan dinero? Que lo que más tienen es dinero algunos de ellos. Entonces, ahora resulta que el director de contrataciones públicas le está requiriendo a Peña Guava, que es el director del gabinete de políticas sociales, que haga la cosa correcta, porque no lo han hecho bien. Dice la Dirección General de Contrataciones Públicas que está saliendo al frente de la contratación a futuro de artistas que recibieron 100 millones de pesos señalados inicialmente como ayuda del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. En una carta remitida por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al coordinador del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Tony Peña Guava, se advierte que si se trata de una contratación directa, la realizada a favor de 70 artistas, los contratos deben ser rescindidos y que deben detener la sucripción de otros nuevos contratos, así como la entrega de fondos por este concepto. En esa comunicación, Pimentel expresa a Peña Guava que la contratación de servicios es uno de los procesos que está sujeto a la ley, oíste, Peña Guava, a la ley 340.06 sobre compras y contrataciones públicas. O sea, que los chelitos que está repartiendo Peña Guava no son una herencia que le recibió de Peña Gómez, son del gobierno, y del gobierno significa que son de todos los dominicanos, y que usted para hacer uso de ese dinero tiene que hacerlo cumpliendo con lo que establece la ley. Peña Guava o arregla eso o va preso, porque son 100 millones que él está entregándole a artistas, algunos de los cuales no necesitan eso. 100 millones de pesos, y ahora el contrato de género pública le dice, pero ven acá, y qué barbaridad es, está haciendo contratos ilegales, está haciendo cosas mal hechas, ponte claro, gobierno, ponte claro, así no. Así no es. Peña Guava tiene que llamar a esos artistas y decirles, mire, usted o me devuelve el dinerito o firme este contrato que vamos a publicar ahora, y vamos a mandar a contrataciones públicas, pedir autorización, y hace la cosa transparente. ¿Y qué va a pasar cuando haga los contratos? Que ahí se va a tener que publicar cuánto se le está pagando a cada uno de los 70 artistas. Ojalá que esta situación se aclare, que se hagan los contratos tal y como establece la ley, y también que se publique el monto, el monto de dinero que le ha tocado a cada uno de esos artistas millonarios que el gobierno está favoreciendo con la entrega de estos 100 milloncitos de pesos dominicanos. Se lo encuentran poco, señor, pero mientras le entregaron 100 millones de pesos a esos artistas, no hay dinero para pagar el incentivo a los servidores del hospital Macosofuente. Usted sabe lo grave que es esto. El desorden económico que tiene ese gobierno, tomando el dinero para repartirlo como ellos quieran. No. Así no se puede. Y bien hecho por contrataciones públicas, y así lo dijo Milagros Ortizmos, que con esa decisión de intervenir en este aspecto, contrataciones públicas está haciendo lo que le manda la ley. Y la ley le ordena que puede revisar los contratos que están haciendo instituciones del gobierno. Y por eso dice Ortizmos que es correctísimo que contrataciones públicas haya intervenido, haya intervenido para que el, para revisar el contrato que hizo Tony Peña Guava con los artistas. Es muy bueno así repartir, sin ser suyo, mil, o no, cien, cien millones, cien millones de pesos dominicanos. Y repartírselo a 70 artistas, artistas, señores, que tienen dinero, que no necesitan que el gobierno le esté dando nada. ¿Y por qué no lo hace el gobierno? Porque quiere estar en buena con esos artistas. Ojalá que encuentren una fórmula de echar para atrás esto. Que algunos puedan devolver el dinero, que otros no puedan devolverlo, pero que lo que puedan devolverlo lo devuelvan. Por vergüenza, hay gente que debería devolver el dinero que le está entregando el gobierno. Por vergüenza, deberían devolver esos chelitos. ¿Y usted qué cree?